Yo soy la luz del mundo, no hay tinieblas junto a mí. Cordial saludo. Particularmente uno de los pasajes que a mí me conmueve más es esa mujer cananea que tiene a una hija enferma y que llega donde Jesús y le grita Ten compasión de mí, Señor, Hijo de David. David, tengo a mi hija enferma, por favor, ayúdame. Y Jesús le da una respuesta desconcertante. No está bien echar el pan de los hijos a los perros. Esta mujer se sobrepone porque le dice, pero Señor, también los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y la respuesta de Jesús, mujer, qué grande es tu fe, hágase según tu fe. La fe es una certeza en el poder de Jesucristo. No importa que a veces las cosas no nos salgan a tiempo como nosotros quisiéramos, pero creer en Él trae grandes prodigios en favor de los demás.